Hello, sabrosuritas. Bien, es el culpable, él es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. ¡No puedo! ¿Verdad que por tu culpa no he hecho videos? Es cierto, sabrosuritas. Por su culpa no. Es por mi culpa porque resulta que les tengo que contar pues un poco del por qué estaba ausente y no les he hecho videos y pues se los voy a contar en este video todo el chisme. Es un chisme corto, no es largo, así que no se preocupen, pero pues quédense hasta el final de este video para que vean y para que sepan por qué no he hecho videos y por qué he estado ausente. Me operaron y les voy a contar todo el chisme aquí. Bueno, sabrosuritas, pues les voy a contar aquí desde la mesa porque en la sala el bebé nomás no me deja. Así que les voy a platicar mi historia de cómo fue que estuve ausente. Pero antes que nada déjenme decirles que los he extrañado mucho, que he extrañado mucho el YouTube, que me falta estar en contacto con todas ustedes, con todos ustedes y por eso estoy aquí retomando mi trabajo después de un mes de estar incapacitada o de incapacidad o en recuperación. Pues les cuento. Miren, yo tuve un bebé como ustedes saben y ya me conocen. Tuve a la mini sabrosurita hace justamente dos años. El día viernes cumplió dos años y, o sea, el 10 de junio. Aunque yo ya tenía diástasis por mi primer embarazo, por haber hecho una panzototota, pues bueno, pues resulta que con el segundo bebé, con este bebé, pues se me terminaron de romper los músculos del abdomen y entonces me tenían que operar. Si no me operaba, empezaba a tener problemas como ganas de ir al baño frecuentemente, mis intestinos estaban demasiado inflamados. Les voy a poner una foto de este lado para que vean. A lo mejor siempre he estado flaquita, pero tenía la la pretuberancia, ¿pretuberancia? ¿Cómo se dice? ¿Pretuberancia? ¿Pertuberancia? Bueno, tenía la panzota desde aquí arriba como embarazada. Entonces, a donde quiera que iba, todo el mundo me decía, ¿estás embarazada, Pretty? ¿Estás embarazada, Pretty? Y entonces era bien molesto, bien triste, porque a pesar de que yo soy delgada y me cuido, pues tenía que ponerme batitas, blusas flojas, con el fin de que no se me viera la panza. Y me sentía incómoda. Deja tú lo incómoda que me sentía al verme así. Lo importante era la salud también, porque al no tener fuerza en el abdomen, lo primero que haces es encorvarte. Entonces, ya me estaba toda como enjorobada y aparte de todo, pues me sentía mal, o sea, los intestinos se inflaman y como ya no tienen músculos que lo soporten, pues se van a inflamar, inflamar, inflamar. Así que la colitis, si la tenía nivel 1, se iba hasta el nivel 10, de verdad, así. ¿Qué pasa con las personas que tienen los músculos todavía unidos, aunque tengan embarazos? Haz de cuenta que cuando nosotros estamos jóvenes, tenemos los músculos del abdomen así, pero a medida que tienes tus embarazos, pues se van aflojando, aflojando. Las panzotas que yo hice, las puedes ver en Instagram, aquí te voy a dejar mi Instagram, y pues fueron tan grandes, tan grandes, que mis músculos completamente se separaron. Cuando ya nace la criatura, lo que debería de hacer tu cuerpo es volver a juntar los músculos y otra vez, no así, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos así. ¿Pipí? ¿Vamos a hacer pipí? Perdonen, es que le estoy enseñando a bebé a dejar el pañal y entonces sentamos todo el tiempo. ¿Pipí? ¿Pupo? ¿Pipí? ¿Pipí? Se ríe. Me lo toma de guasa. Y entonces, los míos de plano quedaron súper separados y por eso es que tenía el problema de la diástasis. La diástasis no se puede corregir, pero sí puedes hacer ejercicios de Hegel se llama, ¿de qué Hegel? ¿De Hegel? Ay, hoy ya ando muy dispersa. Pero puedes hacer este tipo de ejercicios para reforzar tu suelo pélvico y entonces así, pues como recuperar un poquito la fortaleza del abdomen, más no se puede componer, o sea, no van a llegar los músculos y se van a unir de la nada, no se puede. Así que lo ideal era hacer una abdominoplastía con corrección de diástasis. Y entonces, eso me lo dijeron cuando yo tenía, cuando mi bebé tenía seis meses. Así que me puse las pilas, me puse a trabajar mucho, junté para mi operación, tenía que estar bien. Y saben que este problema de la diástasis es un problema que va creciendo, se va acentuando mucho más. O sea, al principio sí parece embarazada, pero después, o sea, a lo mejor a alguien gordita no se le ve tanto y piensas que está gorda la persona, ¿no? Pero en realidad no. O sea, yo por ejemplo que soy delgadita, pues me veía muy embarazada. Entonces, se va atenuando cada vez más y más. Y lo que seguía es que sigue la incontinencia urinaria. Entonces, después se me iba a salir la pipí al reírme, al estornudar, al carcajearme. Y el ginecólogo me dijo, yo te recomiendo que te operes en seis meses. Bueno, pues no, me operé como a los, o sea, a los seis meses del bebé. Y me operé al año diez meses, ¿no? Once meses de mi bebé. Y yo creo que fue el momento perfecto porque entre mi esposo, mi hijo grande y mi muchacha, pues me ayudaron muchísimo. Y gracias a ellos, a Ingrid, a Rodolfo y a mi esposo, pues pude recuperarme mucho más rápido. Ahorita tengo justamente un mes de que me operaron y les voy a enseñar cómo va esta pancita. Fíjense que todo se los he estado documentando en el Facebook. Ahí he hecho videos desde que me operaron, desde el día uno que me operaron. Yo les quise dar las gracias y estar muy feliz con ustedes de que estaban al pendiente de mí por sus oraciones y todo. Y ahí pueden ver cómo ha ido avanzando mi operación. Aquí les dejo mi Facebook. Pero miren, aquí todavía se ve inflamado, pero ya no tanto, porque antes era desde acá. Aquí ahorita el vientre va a estar inflamado hasta tres meses de la operación. Ahorita voy en el primero. Y el estado jorobado es normal porque te jala, esta parte te jala. Pero yo trato de estar mucho más erguida, o sea, más así, más parada. Pero me puse esta blusita para que vieran cómo se ha recogido ya pues mi abdomen, mi cintura, la vuelvo a ver por fin. Yujú. Lo único que me hice fue una abdominoplastía para que, porque no me hicieron lipo, este, hay personas que aprovechan y se hace lipo, pero pues yo en realidad no tenía grasa. Hubiera estado bien que tuviera grasa para que me pusieran unas nalgototas, pero no. La verdad es que solamente quise componerme el vientre y ahora sí me siento, ¿saben qué se siente? Como si trajeras una, o sea, de hecho traigo faja, pero miren, les voy a enseñar la faja, pero se siente todo el tiempo como una faja interna y eso hace que, bueno, se te van unas boobies más grandes porque te está, este, te empujando. Pero yo siento como que, que traigo bien apretado aquí el abdomen, se siente más seguridad, ¿saben? Se siente más padre y pues estoy muy contenta. La verdad estoy muy contenta de haber podido, pues, hacerme esta operación, de estar sana, de que haya salido bien de la operación, de estar con ustedes de nuevo, trabajando ya. El día de ayer les hice un en vivo en donde les explico por qué es importante vender dentro del multinivel, por qué sí es importante vender el producto que tú estás manejando. Así que estoy muy feliz de estar de nuevo de vuelta con ustedes. Ya las extrañaba y los extrañaba mucho. Gracias a YouTube por darme la oportunidad de tener más contacto con más gente de otros países. Vamos por, por muchos videos más, por muchos cursos más y gracias por apoyarme, por estar conmigo en los videos, en los lives de Facebook. Me siento muy feliz de poder interactuar ahí con ustedes y también de que vean estos videos aquí en YouTube. Y bueno, pues, este es el chisme que les tenía guardado. Por eso mi ausencia de hace un mes. Pero no se preocupen que ya estoy bien, ya me siento mejor, ya puedo grabar videos, ya puedo editar. Así que vamos a darle con todos a los editas. Tenemos que retomar el negocio. Si tú ya te bajaste del viaje que tenías de Oriflame, si tú ya te diste por vencida de tu multinivel, si ya estás cansada de emprender y no lograrlo, este es tu canal de YouTube perfecto. En este canal vas a retomar tu negocio y vas a hacer dinero en serio. Así que no te despegues. Activa la campanita para que yo te avise cuando haga un video nuevo y lo suba para mí. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, sobritos, besitos. Bye.